que difícil es comenzar una semana, pero para que llegue el fin de semana tenemos que comenzarla, así que gracias por la sintonía, te prometo que hasta las 11 de la mañana te voy a poner a gozar con mucha mega música, además en solamente 5 minutos te tengo boletos para aparecer conmigo este jueves en Lucky 7 y también te voy a regalar un servicio gratis para que calientes la noche, este es todos los jueves el Matatán DJ Lobo DJ Smalls y quien te habla el gigante DJ Aneudi, poniéndote a gozar todos los jueves en Lucky 7, así que en 5 minutos te voy a regalar un package y te voy a poner un servicio completamente gratis, más mega música aquí en La Mega con el gigante DJ Aneudi, buenos días.